¿Sabías que en Soul, teniendo en cuenta que la única otra alma numerada que se menciona en la película está en algún lugar de los cientos de miles de millones, podemos asumir que el 22 es un alma vieja, pero en realidad hay un significado más profundo en el número. 22 quiere evitar tener que nacer, pero sólo puede hacerlo deshaciéndose de su etiqueta de personalidad. Eso sólo puede hacerse convirtiéndolo en un billete de la tierra, lo que sólo puede ocurrir una vez que su propietario descubra el deseo de vivir. ¿Sabías que en Hotel Transilvania 4, cuando los niños lobo corren hacia el escenario con tarjetas de letras que se deletrean juntas feliz aniversario? Un cachorro se cae y todos los niños se desordenan y en las tarjetas que tenían en la mano también se desordenan. Cuando se levantan, en sus tarjetas se lee Barry Fannas, que traducido sería muy buen culo, luego de eso Drácula consigue salvar a toda la fiesta congelando el caos y reordenando las cartas en la posición correcta. Después de eso, se leyó feliz aniversario. Por suerte, Drácula estaba muy atento en ese momento. ¿Sabías que en la saga Predator, cuando el primer depredador se enfrentó a Arnold, lo hizo en un macabro safari atraído por el intenso calor y el violento conflicto de la selva sudamericana? El alienígena se carga a un equipo de soldados de elite uno a uno. Cuando regresa en el futuro cercano de 1997, fue a Los Ángeles, azotada por la guerra de bandas. Allí luchó contra los criminales y policías locales hasta que fue derrotado finalmente por Danny Glover. Este depredador también estaba muy pendiente de los safaris y de coleccionar trofeos. El siguiente grupo de depredadores decidió cazar de forma más inteligente, no más dura. En la película de 2010, los alienígenas acorralaron a algunos humanos especialmente peligrosos. El grupo fue dejado en un mundo alienígena donde fueron cazados por deporte. ¿Sabías que en Stranger Things, el nombre del primer episodio de la temporada 4 es Hellfire Club que traducido es el Club del Fuego Infernal? Como muchos episodios de Stranger Things, es una alusión a la cultura popular de los años 80. El club apareció por primera vez en Uncanny X-Men número 129 en 1980. El nefasto grupo es más conocido por tentar al mal a la poderosa psíquica Jean Grey. El club de Hellfire en la serie es la fiesta continua de dragones y mazmorras del niño. ¿Sabías que en Candyman, como película de terror sorprendente e inesperada es un eufemismo, por decir algo? Algunos colaboradores ni siquiera sabían en qué se estaban metiendo y se sintieron manipulados y engañados. Según el equipo de efectos de Candyman, el herrero que habían contratado para hacer el gancho era un hombre muy religioso y se negó a vendérselo tras saber que era para una adaptación de una historia de Clive Barker, responsable de películas con títulos que contienen la palabra infierno plasmadas en la mayoría de ellas. ¿Sabías que en la película Moana vemos a la pequeña Moana caminando hacia una concha marina que le presenta el océano? Fíjate en que, al caminar, sus pasos dejan naturalmente algunas huellas en la arena, aunque debe haber algo de magia aquí, porque en la siguiente toma estas huellas desaparecen y vuelven a aparecer en la toma justo después. ¿Sabías que en Sonic 2? Empezamos Sonic 2 en el planeta Mushroom del que tuvimos un vistazo ocasional en la primera película, donde el Dr. Eggman vive una existencia solitaria, después de crear una poderosa matriz de señales con champiñones, palos y una de las púas sobrecargadas de Sonic, el buen doctor recibe una serie de visitantes, el más significativo, Knuckles Elekidna. Parece apropiado e intencionado hacer la introducción de Knuckles en la franquicia de Sonic la película en el planeta Mushroom, dado que el escenario está inspirado en el nivel de Sonic y Knuckles Mushroom Hill Zone. El escenario puede considerarse fácilmente como el debut de Knuckles, porque Sonic & Knuckles fue el primer juego en el que el Equidna Rojo se convirtió en un personaje jugable, y Mushroom Hill Zone es el primer nivel de ese juego. Por lo tanto, que haga su primera aparición rodeado de Zetas estaría bien visto. También hay varios guiños notables a los videojuegos en esta introducción, como las pequeñas máquinas de hongos de Eggman y el engaño de Knuckles para que trabaje para el Dr. Robotnik. ¿Sabías que en Dune, una de las cosas que la película deja muy clara es que los Chayalud buscan patrones rítmicos, y tampoco es solo porque les guste un buen ritmo? Cuando uno de ellos está a punto de comer a Paul y Jessica, parece que está intentando comunicarse de alguna manera, pero ese sonido de bajo que sale de sus entrañas, parece ser la razón por la que se sienten tan atraídos por los patrones rítmicos. Es una forma de defender su territorio, y en los libros principalmente solo comen arena, así que tampoco es que estén buscando comida de esa manera.